¿Qué es la medicina funcional? Para la medicina funcional es sumamente importante la relación doctor-paciente en donde no solamente va a entrar la función cognitiva y de investigador por parte de la medicina funcional. No hay paso rápido para la medicina personalizada para resolver problemas. Todo es cuestión de tiempo y para la medicina funcional es sumamente importante y clave que no exista una relación de patriarcado por parte del doctor ni tampoco dominante por parte del paciente. Tiene que existir un intercambio de información para lograr una recuperación de una salud real.